La tarde del sábado en el Bernabéu tuvo por momentos una incómoda melodía. Unos gritos en forma de insulto dirigidos al colegiado, al eterno rival y a Leo Messi. Y que no fueron recogidos en el acta de Undiano. Unos gritos localizados en este fondo del Bernabéu. El fondo donde se concentra la grada de animación y que está formada, entre otros, por Orgullo Vikingo, Veteranos, Primavera Blanca y La Clásica. Un sector formado por 1.500 miembros que ya estaba advertido y que ya habían firmado la normativa contra la intolerancia. Ayer Javier Tebas en el Larguero fue contundente. Estamos hablando de insultos y gritos intolerantes, ¿no? Por ejemplo, el grito puta Cataluña. Eso es un grito intolerante. Insulto, Messi subnormal. La obligación del presidente de la Liga es decir a los servicios jurídicos que preparen la denuncia correspondiente a los organismos que hay. Como hemos hecho en otras circunstancias de la Liga, en otros temas. Pero la Liga no se va a quedar con brazos cruzados, no va a mirar a otro lado. Tras la sanción de la LFP, el Club Blanco expulsó de manera inmediata 17 hinchas del tercer y cuarto anfiteatro. Aunque el Real Madrid se queja de la falta de información por parte de la Liga, ya que entienden que estas medidas estaban fechadas a partir del 15 de diciembre. Estos hinchas no podrán volver a sentarse en la grada del Santiago Bernabéu y los socios dejarán de serlo.